La Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Chiriguaná ofrecen hasta 25 millones de pesos de recompensa por quien brinda información que permita capturar a los responsables de la muerte de Jorge Naín Hernández, instructor de Tambora, quien fue asesinado en medio de un asalto en dicha municipalidad. La Alcaldía de Chiriguaná ofreció 10 millones de recompensa por información que conduzca a la identificación y captura de los asesinos en instructor cultural de esta localidad, Jorge Naín Hernández Dita, de 50 años. Igualmente, el gobierno del Cesar ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables de este crimen. Aquella persona que nos suministra información que conduzca con la captura de este hecho, no nos vamos a dejar amedrantar de la delincuencia en el municipio de Chiriguaná. El gobierno departamental del Cesar se ha sumado a esta recompensa y ofrece hasta 15 millones de pesos adicionales para que con una bolsa de 25 millones de pesos nosotros tengamos toda la información necesaria y dar con la captura a nivel del municipio de Chiriguaná y alrededor del centro del departamento donde se presume que los bandidos se encuentran. Entonces, en eso estamos exhortando a toda la comunidad del centro del departamento del Cesar de esta bolsa de hasta 25 millones de pesos por información que nos den con los datos certeros de las personas que le quitaron la vida a Jorge Nahí. La noche de este martes, Hernández Dita fue asesinado en el barrio 20 de Julio de esta población donde la víctima había sido interceptada por delincuentes que le robaron sus pertenencias de valor y al mismo tiempo le dieron una apuñalada en el tórax que le costó la vida. Las autoridades indicaron que tuvieron conocimiento del crimen cuando el Hospital San Andrés le informan de una persona muerta por hechos violentos. Igualmente manifestaron que familiares del oxiso sostuvieron que le habían hurtado sus pertenencias ya que al encontrarlo herido le hacía falta un bolso en el que tenía sus objetos de valor. No obstante, al dirigirse a los uniformados hasta el lugar de los hechos, no encontraron indicios de lo sucedido. También se conoció por parte del reporte de las autoridades que Hernández Dita tenía un proceso penal como indiciado por el delito de lesiones personales en el año 2020, también como indiciado por el delito de amenazas en el año 2017 y como víctima de lesiones en el año 2015. Actualmente, Jorge Nain trabajaba en el Instituto de Cultura de Chiriguaná como instructor de Tambora. Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro Distribuidora Farmacentro